hola gente bienvenidos a mi canal soy okimo seguimos time light vamos a continuar justo donde lo dejamos en la cima y de la torre de vigilancia de vigilancia no de radio la torre de radio y vamos directamente a la siguiente vale era de noche yo creo que no pasa nada mira justo ahora que es lo que acabo de decir yo bueno mientras carga la partida aprovechar ya sabes suscribiros si no estás suscrito vale vale ya subí ponía que me he tirado por la tirolina pero estaba abajo yo entiendo qué pasa tío por qué tembras tanto entiendo que es aquí vaya hombre que justo bueno 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 llegamos llegamos y no había visto ese tipo de lanzado venga venga no eso me mata no te calces tanto hombre cariño que hago si el segundo transmisor está roto la pregunta sería que qué hace si defraudas a raíz la respuesta seguramente sea morir de forma espantosa como respuesta no me ha molado que tío ábrelo dame 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 tengo las otras cajas sin entregar chaval no te podías ir a otro lado no hay nada más vidita que me ha visto corre 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 venga nos vemos es aquí ya comprobar la segunda antena no es aquí porque quiero bueno podría estar en un edificio hay antenas de móviles que están en la cima de los edificios en la cima se dice cima cuando es un edificio no pero alto el tejado vale está allí nos vemos allí vale y gastamos los puntos de habilidad no me voy a poner ahora en pausa juego a gastar los puntos de habilidad te lo digo yo me voy a poner ahora en la segunda antena y la valla está electrificada creo que hay alguien dentro vale me aburre me aburre que no se interpongan en tu camino tienes que entrar y encender el transmisor tengo que entrar ahí con lo cual habrá que cortar la luz a ver esto está muy bien porque esto está conectado a nada que hago a ver tengo una idea que es lanzar esa bomba esa bombona de butano que he visto aquí pero es que va a hacer ruido está todo vallado no se hay que entrar por la puerta si o si no me digas más está todo si no no si se hace contacto es que está todo no como lleva ahí no tengo que pasar por el lado de uno de estos tío que mejor a ves que está hombre corre salta ¡Ey, hola! ¿Qué coño quieres? ¡Entrar! Gracias por la tubería Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Chaval! ¡No me molestas! ¡Hostia! ¿Por qué no me puedo enganchar? Ah, por aquí sí Bueno, pues subo para arriba Y ya Aquí Falta, capullo No trepes tanto, no trepes tanto, tío ¿Por aquí? Vamos arriba Ah, bueno Pues nos vamos arriba Ya llegué Ya pasó la noche, por cierto Noche superada Ahí está, tío Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim, el segundo transmisor ya está operativo ¿Por qué no paras de cariño? Karim, ¿me recibes? Alto y claro Buen trabajo Buen trabajo ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí Tirolina Mierda Tirolina Ay, no subimos a ver dos puntos Es que se me ha dado la tirolina, tío ¿Qué? ¿Qué me ha hecho cabrón? Hola Ey, 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 ey Ay, potencia subida, eh Eso pa' qué te pare No, 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 no Había dos, solo Claro que me quería apartar ¿Estás de coña? ¿Dónde estoy? ¿Habéis todo lo que sabes hacer? No, también sé hacer esto, toma No tengo esta mina, ¿sabes? Hijo Eh, 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 eh Eso me ha gustado Sálvese quien pueda me ha molado Venga, quita, este tiene un embargo ¿Qué ojo el martín? No Ese ataca a los humanos Gracias Bueno, que tengo que volver para ahí Me voy a tomar una potequilla Me quedan dos ¿Qué es eso, tío? Ah, era una luz verde Que desde aquí tenía un fallo gráfico ¡Quita, hombre, quita! Pesao Qué susto me ha dado, tío ¿Dónde era? ¿Tenía que pasar por el puente o no? Puente, Sammy, venga Uy Venga Has sido tú, ¿verdad? ¿Tenía que pasar por el puente o no? ¿Tenía que pasar por el puente o no? Las antenas Me lo ha dicho Brecken Claro que he sido yo Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla Bien hecho, carnitas Nos has ayudado a todos Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Cande Ya Por fin pueden comunicarse sin interferencias ¿Qué? Nos vemos en la torre De nada, tío Yo tengo que llegar hasta no sé dónde Pide la resta y recompensa ¿Dónde era, tío? Queda mucho ¿Era allí? ¿Era allí, no? Se pausa el juego Si le doy a la M Pues si se pausa Miramos las habilidades Hombre Más objetos Más objetos, sí Venga, siguiente Nivel de agilidad Agilidad Regeneración de salud Le he tocado sin querer al dentro Pero mira Casi que de salud Voy a comprar esta mina Venga Sí Ala Y esta que es, tío Experto de combate Ole Dame Y Vamos a ver Lanzamiento Ataque poderoso Conserva de armas Vale Esta sí, tío Que no dure más armas No tenemos más Mi pozo no es un pozo, tío ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! ¡Teddy! ¡Ahora sí! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Perdón! Es que soy muy divertido ¡Mierda! ¿Dónde está Ryze? ¿Por qué estaba yendo yo para aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está aquí Ryze? ¿Qué sitio? Aquí ya había estado, ¿no? Era esto Ryze Había que subir por el... Oye, Crane Si tienes un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Quién? ¿Quién es Calcree? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Los rescoltos Nos hacemos llamar Los rescoltos Los vamos Cero está completamente aislado Hasta que no ha restablecido Las comunicaciones por radio No sabíamos si había Alguien más con vida En la ciudad Nada, tía Solo quería decirte Que te estamos muy agradecidos Nos has dado un rayo de esperanza Ya soy así Bueno Me alegro de poder ayudar Si alguna vez Podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo Suscríbete al canal, Troy ¿Ves? Ya está pedido ¿Vosotros? Lo mismo ¿Qué tenía? Que venía a hablar con este, ¿no? Entrar Ah Venga, venga Sorris Y era Este es Reis, ¿no? Así está aquí Reis, tía, dame el dinero No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me ibas a dar la antigena? ¿Pensabas que me ibas a complacer Tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira, necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la antigena Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona razonable Bueno Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de antigena Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre Tú vives según tus propias reglas, Crane ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta Habla con Karim antes de que decida Que no voy a perder el tiempo contigo Que bien me caes Vamos, anda ¿Dónde? Hola ¿Qué sé? ¿Y eso? Recogerme Vale Bien Se ve, sí Nos hemos salto al segundo Vale, da igual A la puerta Pues vamos al asentamiento De Jafar No Mira Voy primero a la torre Para darle Todas las cajas Que hemos Estoy hablando yo A todas las cosas Que hemos ido cogiendo Miramos Si hago un arma así Que podamos comprar Listo Día de la madre Mira Si marco esta Nos marca ya la La casa Lleva las medicinas Alena Está muy lejos Sí Normal Está más cerca La de Ray Bueno, pues mira De camino Contactamos con el Sai ¿Vale? Por si se va la luz ¿Eh? Nos vemos ahí Por aquí es Creo que es un alto de puente Pues esto es muy tranquilo No está Ahora me dice que está abajo Me he quemado ¿Qué pasa? Me he quitado vida Tira Que es encima del tren este No caerán zombies Al habla Crane Informa Otro trabajito para Raiz Este es un poco sucio Me ha obligado a recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Vale Ya, corto Venga Quiere quitar el punto de mal patio Llevar a las medicinas Pues vamos a llevar a las medicinas arena Que hago su Yo creo que sí que está allí Si se va desde aquí Nada, pues no subo, tío ¡Eh! 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 ¡Qué mordisquito, marda! ¡Más rico! ¡Eh! ¡Mira! ¡Más cacharras de estas! ¡Sube! ¡Para pagar por él! ¡Esto no te va a gustar! ¡Atrás! ¡Allá! ¡¿Qué coño es esto?! ¡No, eh! ¡Venga! ¡Estás muerto! ¿Me oyes? ¡No, no, 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 no! ¡Quita! ¡Mete a la mierda, puto masco! ¡Hay un zombi ahí! ¡No les doy ni media, eh, tío! ¡Ni media! ¡Me estás cabreando! ¡Pero ven! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué va, tío! ¡La has liado pero bien! Sí, 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 la he liado pero bien porque... No te acercas a la trampa, no eres un zombi, ¿verdad? No eres tan zombi, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Ah, tío! Me estoy jolgando el arma para nada, ¿qué más tengo? ¡Ja, ja, ja, ja! Me he metido en una pelea que no puedo ganar. ¡Bueno! ¡Se acabará cuando yo diga que se acabe! ¡Se acaba ya! ¿Vale? ¡Eso, corre! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Eso es para ti! ¡A ver qué va! ¡Estás muerto, mío! ¡No te pinchas, no, eh! ¡Ya no tengo arma, tío! ¡Ya no tengo arma! ¡Ah, roto! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A la llave del amor! ¡A este! ¡No, ese estaba bien! ¡Ah, no está jorobado! ¡Y esto! ¡Bueno! ¡Y esta tubería! ¡Bueno, creo que ya de momento ya tengo, ¿no? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Largo! ¡Vete antes de que! ¡Ahí! ¡He pensado que este fuego le tiene que hacer daño, ¿no? ¡Tío, te estás quemando vivo! ¡Bueno! ¿En serio? ¡Ah, tío! ¿Sabes que quiero matar a este solo por matarlo, sabes? Ya por... ¡Ole! ¡Mira qué bien! ¡Cuando Bot The King! ¡Dorderas, ya! ¡No os pongáis a decir! Ya estoy medio muerto, gente Esto es cabezonería, no sé Esto es para ti Y esto para ti Toma, jajaja Y vuelve por otra ¡Sí! ¡Buena idea! Ven aquí, ¿dónde está el martillo? Espera, que no le quita el martillo el payaso de todo mí Toma, hombre Me dan siempre que hago eso, pero es que me gusta Ven aquí, ven Ven pa' aquí Ven pa' aquí ¡Me estás cagando! ¡Yiii! ¡Qué pena te pincharas con los pinchos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Esocorre! ¡Esto es lo que tienes que hacer! No, tíos No tengo esta mina ¿Qué pasaba ahí? Este martillo es asquerosamente ¡Quiero escapar, tío! O sea, quería irme Bien Ah, no, no lo maté Dime que me puedo hacer un botekin Cállate No No me voy a hacer un botekin ¡Eso, corre! ¡Eso es lo que tienes que ver! ¡Nanananananananananananana! ¡Eso es lo que tienes! ¡Eso es lo que tienes que hacer! ¡Nanananananananananana! ¡Ay, ya está! No, busca, busca, tío Un botekin ¡Eso quería! ¡Gracias! Y al final me los cargo, tío Este tiene una... Te voy a arrancar en las putas tripas. Ahí te diré. No, no, sé hacer más, sé hacer más. Ven pa' aquí. Ahí, es que me quedo sin estar. Quería ver si se pinchaba. Uy, este pega bien, ¿eh? Este me está costando, gente. Sube, ahí. ¡Ey, cabullo! Venga, hay que dejar a que ataque. Ataca. Ahí. Me está temblando el teclado. Sabéis, no que me tiembre, sino que se me mueve. Ay, a ver, a ver, a ver, que escapa, escapa. Estoy justo aquí. Vamos al lío. A ver si tienes... He conseguido a poder curarme. Ay, que me equivoco. Mi madre. Lo que había aquí debajo. Me puedo hacer otro botiquín, por fin. No. Bueno, soy cabezón. Tengo un punto de habilidad. Tampoco. Pues, tenemos un problema. Tú tienes que morir, tío. Me han gastado muchas cosas. Venga ya. No te rindas ahora. No, no, me iba a rendir. No me iba a rendir. A ver. La has liado, pero bien. Ahí. Uy. Creo que he cogido el de la regeneración de salud. Sí, ahora me estoy arrepintiendo. La has liado, pero bien. Vamos a... Te voy a arrancar las putas tripas. La has liado, pero bien. Nada, tío. No le doy ni medio, ¿eh? Ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí, hombre. En toda la cara. Dame ese pa... Por favor, desátame. No te olvides de nosotros. Usar. Gracias. Habría muerto si no hubieses aparecido. Usar. Ay. Me ha costado, ¿eh? Dios. Menos mal que has aparecido. Nada, hombre. Dame dinero. Gracias. Bueno. Ha sido una pausa muy entretenida, ¿eh? Así que... Que arriba, tío. Aquí hay una misión. Estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Hombre, si te vende. Ay, qué bien. No vendes nada que quiera. Tío, podías vender un botiquín. Objeto del día. Diseño sanguijuera industrial. ¿Estáis pesados con el chisme este? Venga. Me lo voy a comprar. Porque lo compran todos. Vender. Objetos de valor. Solo tengo un par de cigarrillos. Usted, no tiro las armas. Esta es solo la primera parada. Hola. ¿Quieres llevar? ¿Quién la pregunta? Yo. No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle a donde es a Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Venga, dame la pasta. Aquí tienes tu dinero. Ahora. Cógelo. Y si tengo que volver... Serás bienvenido. Sí, muchas gracias, marco. Si mi casa es tu casa, déjame que te robe un poco. ¿Tienes algo? Hola. Hola. No hay nada, tío. ¿Estás diciendo que no puedo llevarme nada de aquí? Solo pido una gasa. Que tengo alcohol. Una gasa. Yo creo que no es mucho pedir. Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. No se sabe. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Tío, aquí no se puede coger nada. Venga, me voy a parar las medicinas a ver si en la base consigo algo de... Vale, porque... Como me mate cayéndome. Nos vemos ahí. Ya llegué. Ven para cogerme unas plantas. Vale, ahora que estamos aquí, vamos a hacer una cosa rápidamente. Que es... Yo creo que por esto... No sé si me dará dinero. Vamos a probar. Creo que no. ¿Dónde está el tío? ¿Este es el que le tengo que entregar esto? Eres un verdadero santo. Vale. No podía soportar ver a nuestros niños muriéndose de hambre. Bien. No he levantado ni la vista del tablero. Botiquín. Dame, dame... Esto es todo gratis. O sea, esto es lo que te dan dando. Así que esto me lo llevo todo. Vale. A curarse. Venga. Y antes de... Oye. Antes de nada, vamos a hacernos otro botiquín. Lo primero. Muy bien. Tengo más cosas. No, verdad. Vale. Ahora voy a dar las medicinas a la chica. Y nos podrían dar recompensa de 20 botiquines. A ver dónde era. Y no me acuerdo. Aquí vi un vendedor. Aquí está el vendedor. Espera. Vamos antes al vendedor. Hola. ¿Qué pasa, tío? Queremos casas. Te compro. Solo tienes una. Tío más pobre. Te voy a vender todo lo que está roto. Son 34 pavos. A ver. Esto está roto. 192. Es que es bueno. Es bueno, ¿eh? Y si lo reparo... Nada, paso. 33. Mira. Bate de béisbol. El bate de béisbol no tengo. Me da más ganas de repararlo. Por si concluyamos... Fuera. Fuera. ¿Dónde está mi tabía modificada? ¿La vendí? Fuera. Daño 57. Tiene que quitar eso. Esta mina... Que te cagas. ¿Qué tienes? Hoja de gancho morada... 5.997. 5.436. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. Pues ya está, tío. Ahora. Vamos a hacer nuestro botiquín. Eso sí. Antes de que se me olvide. Mira. Dos. Uno. Que sí. Y dos. Ya tenemos dos. Habilidades. Cero. A ver. Seis botiquines. Seis. Oh. Esto está hecho ya, tío. Nos quedan aquí. No, es aquí. Toma, anda. Tengo tus medicamentos anticonvulsivos. Gracias. Me ha ido muy bien. Gracias, tío. Gracias, tío. Puede que esté mal de la cabeza, pero sabe cómo conseguir lo que quiere. ¿Conociste a su madre? Sí. Parecía muy feliz. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Hablando de lo cual. Brecken me pilló. Vale, vale. 500 pavos. Campeón. Vale, punto. Superviviente. Bien, este me ha gustado. Este. Venga. Ahora, diseños. ¿Qué me puedo hacer? Una sanguijuela industrial y nada más. Anda, mira. Hay un potenciador. Tráelo. Visión nocturna. Mira, estrellas arrojadizas. Me puedo hacer cócteles. Poder quemar estos con cócteles. Pero voy a hacerme antes esta. A ver. Venga. No, sangrado. Me meto 5 más de daño. Debería 33, 35, 33, 33. Y 60. Claro, es una mierda. Venga, ya está. Y ahora, ya si me equipo cosas. La llave del amor no la vendo. No, no la he vendido. Mira, hoja de gancho. Aquí. Fala militar. Aquí. Martío sencillo. Aquí. Ahora. Venga. Misiones. Vamos a la principal. Dime dónde tengo que ir. Bueno, me voy. Porque para poder mirar el maga me tengo que salir. Bueno, me podré mirar igual. Pero me tengo que salir aquí. Pues venga. Cojo el ascensor y nos vemos fuera. Vale, ya casi estoy. Pues está hasta plagado, tío. ¿Dónde es? Reúnen. Es que no te da el túnel. Vale. Entonces aquí hay un túnel que uno ha visto. Más abajo. Estaba en un túnel. Estaba en el túnel. Qué tonto soy, chaval. Esto es el túnel. Ah, aquí. Qué tonto he pasado. ¿Será aquí? Venga, cierra. ¿Dónde está el tío? Hola. Uh, mal rollo, ¿no? Todo cerrado. ¿Y esta? Esta es roja. Hombre, la roja solo sabe que es esta. Karim, acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un ratio de tres metros. ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No. No vi a nadie. Solo... A los putos zombies. Vale. Pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Uy, mira, es... Esto es difícil, ¿eh? O sea, aquí es... Lo sabía. Voy, voy al pueblo. Uy, qué palanquita más bonita. Gracias. Vale, vamos. Puede que hay que aprender la habilidad de lanzar las armas a estos. Si ya empiezan a salir, hay que prenderla, tío. Va, el pueblo de pescadores. ¿Por dónde? Bueno, entiendo que por afuera. Vacío. Clavos. ¿Puedo crear un objeto nuevo? Pues le echamos un vistazo. A ver. Dame, dame. ¿Qué puedo crear? Pero esto ya lo tengo. Ah, reina del punk. Vale. Crea. Mi madre. Esta arma es buena. Esta si vemos un jefe nos la ponemos. A ver. Qué vino el... El peking. A ver. Me he perdido, tío. Claro, no, me he perdido. Quita. ¿Qué hago? El puente no tenía salida. Ah, sí. Me llaman tom 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 tom. Por aquí, hombre. Un revento. Eh, 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 relaja. Ay, no tengo tiempo para ti. ¿Qué meten estos tíos? ¿Qué te esquivas? No, no, no. Qué asqueroso. Fuera. Ven, anda, ven. Maté, ¿no? Vale. Ya no me sigue. Ven, zona nueva. Voy a correr. Por aquí. Esa ahí abajo. Esa ahí abajo, mira. Esa tiene pinta ese con los pescadores. Me voy a mostrar esto, chaval. Mira, me cortaría. Chico, por aquí no puedo bajar. Tenía que ir bajando antes. Eh. Mi madre. Tío, no hay nada para... Tío, no hay nada para... A ver... No, tiene que ser por aquí. Si está esto... Uff. Buah, ¿dónde me he metido, tío? Me voy para atrás. Venga, vamos para atrás. Vamos. Yo no me salta la valla. Quiero salir a la valla. ¿Sabes? Y no consigo. Chula. Hala. Fuera. No hay un bordo de esos. Tira. Tira. Que leches mete, tío. Que retumba. Y atrae a medio poblado, eh. Venga. Vamos corriendo, saltando. Yuhu. Jajajajaja. Vale, Karim. Estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados ahí dentro. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Jajajajaja. Protejo. Pero si no yo ya sabes, no hubiera traído a todos los que me han traído detrás. ¿Sabes cómo te digo? Ahí vamos a probar esta. Venga, vamos a probar esta, sí. Jajajajaja. Coño. Quita. Cansinos. Esos son los cansinos. Esos son los que hay que matar. Que son tan bajos los de la misión que brinan por mí. No me esquives, cabrón. Tuyo. Ya está el arma rota, tío. Quita, hombre. Vale. Recupera esta mina. Lo cogí. Voy ahora al lotear a estos. Oye, no vamos a perder lo poco que me dan. Que en el fondo no estoy parándome a coger a nadie. Aquí me faltan zonas. No sé. ¿Maldito más? Ah, sí, mira. Coño, qué susto me ha dado este. A ver, manjo, mira. Mira. Tira para ahí. Tira para ahí. Ahí. Es que no me ven ocupados, tío. Qué bueno. No me ven que estoy ocupado. Mira, gring. Uno. Dos. Tres. Cae. Ahí. Cae. Ahí, hombre. Mira, que viene más. Ah, ya, que ahora te saco de ahí. Ahí, hombre. Un momento, un momento. No, no, no. Mira, hombre, no me es que estoy intentando coger las cosas de la chica esta. No me dio patada. No me dio patada. Tú, no se muerda los cuentos, cargada. No me voy a matar, ¿no? Si mate, remata. Ahí está. Ya está. Tira la puerta. Tira la puerta. Me ha molado mucho. Se ha muerto ahí tan bonito. Tira la puerta, ¿no? Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Pero podría ser recordado antes de cerrarla. Ahí está, ¿no? Ahí queda el tío. Ah, mira aquí. Uno es Platón. ¡Hola! Quedan más. Listo. Venga. Chao, líder. Hola. Me estoy buscando. Mira a la persona que está animando. Me envía a Raiz. Busca a Gurser. Mira en la casa grande del centro del pueblo. Vale. Casa grande del centro del pueblo. Mira en la planta de arriba. Pero tengo cuidado con su mujer. Es una furia. Que sí, que sí. Ah. Gracias. ¡Mola! Casa grande. Pueblo. Esta es. Segundo piso. Hola. ¿Hay alguien ahí? Shh. No grites. Atraerás a los monstruos. Tenemos esos monstruos. Me he desecho de ellos. Pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has desecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Raiz. ¿Eres Gurser? Ah, que trabajas para Raiz. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya no os llevaréis más. ¡Díselo! ¡Ay, qué saco! La arma buena. No podéis bangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Pirkin. Pártale la cara. Por Dios. Mira, no quiero problemas. Pero ya hemos pagado este mes. ¿Nos vais a desangrar? Ese no es problema mío. Raiz quiere su pago. O lo hacéis. O la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártale la cara, Pirkin. Pártale la cara. Está bien, Naila. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. A la bajo. Que te cunda. A la bajo. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo. Pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Algún transbordador? Pero había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron allí tiradas esperando otro que nunca llegó. Sigue bien, tío. O sea... Pero cuando el barco intenta salir de la bahía, salta por los aires nada más zarpar. Mi madre, chaval. Perdón. ¿Qué forma de rebuscar a más tonta? Bueno, a ver. A por la bahía. En la bahía. Yo tengo una arma rota, tío. Y esta también. Pues esta la voy a reparar que me gusta. Hay que mantenerlo apretado. Mira, y no me gasto. Guay. Y ahora tengo que ir... ¿Dónde? Perdón. Creo que me empanaderá. Destino. ¿Esto qué es? A ver. Seguir este objetivo. Es que no sé cuál es esa, tío. Me acuerdo. Me acuerdo. ¿No estoy ahí? Ah, no. Es en esta casa. Podría haber ido andando. Es verdad que podía haber ido por la tierra. Bueno. Así moramos. Por aquí subes. ¿Esto qué es, tío? No tiene puerta. Aquí. No. Por debajo no, porque no llego. Bueno, pues yo quiero saber qué hay ahí. Me coge 50 para un momento. ¿Y esto? Ir a prisión. ¿Me acuerdo de esto? No me acuerdo. Ah, esto es para... Pelear, cera. Bueno, pues vamos a parearnos, tío. No me acuerdo. Pero es que yo estoy intentando recordar. No me acuerdo de nada. ¿Por qué me pone tiempo? Ah, para llegar a la armería. Pero no va al revés. Con lo cual, digo yo... ¡Tú me lo haces, tío! ¡Hostia! ¡Tú te lo haces, tío! ¡Mirad por aquí! ¡Ya aquí gente con armas! ¡Vamos! Es que estaba claro Bueno, me han matado de mirar Igual, es que ¿para qué me he metido aquí? No me acordaba de esto Voy a matar zombies Ya no puedo contra cuatro tíos Qué va, qué va, qué va Si me estoy equivocando Me mataron, me mataron A mil puntines menos No, no, no Pulso barra espaciadora, me voy Me vuelvo a A hacer la misión o no Se me quiero ir No quiero hacer esto Si tuviera una pistola o algo, sí Pero a ver si me estoy venido Venga, venga Nos vemos en donde estamos La tontería del viaje Me está anocheciendo, tío Mira qué forma de liarla Aquí hay algún sitio seguro Sí, dónde estaba antes Bueno, a ver si llego Está muy lejos, tío Vamos hasta ahí No se movía el punto Venga, esto es un lugar seguro, ¿no? Uy, creo que estos no me dan problemas Que esto sí que tiene pipa ¿Dónde es? He venido a recoger algo para Raiz ¿Otra vez? ¿A qué? Pero si acabamos de pagaros chupa sangre No lo tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante Como todos usan Sí, ¿no? Pues nosotros igual Raiz dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección Solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo Sois unos monstruos, joder Tengo todo el dinero en ese bolso Cógelo y vete cagando leches Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que sí? Sí No veo ¿Dónde está el bolso? Está luego Vale, Karim Ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo A las 4.000 puntos Hemos perdido uno Llave de Ben Franklin Oferta del día Compra Si es oferta Gaza Compra Solo que te digo Que voy a comprar los componentes Que luego nunca los compro Vender La bolsa Si yo tenía algo para vender Café Y cigarrillos Todo ¡Hala! Hasta luego Me voy Sí, sí Tengo que volver Mi madre Vamos a secar esta casa Porque claro Si no me equivoco Tengo que volver lejísimos Vamos a ir a sacar a esa casa Sí Porque ¿Qué hora es? ¿La hora se veía en el mapa? Ah no Son las 7 de la mañana Vale Estaba amaneciendo O sea Me pasó la noche allí Bueno Bueno Una serie Podemos ir a sacar Y tener aquí una casa segura Venga Voy La saco Y voy a sacar a la exera Total A ver Bueno Creo que acabo yo regalado Tío ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado En la decimautava planta Estamos haciendo lo que podemos Para contenerlo Pero No hay forma bonita De decir esto Crane Necesitamos la puta Anticina Ya Reis me ha prometido Dos cajas Brecken Dos Estoy haciendo esta mierda Lo más rápido que puedo Lo juro Solo Dios Métate prisa Por favor Ya se ve tío Pero es que Antes no voy a entretener aquí Porque he visto algo Hay un mozo aquí Tengo perdido gente O sea Se me marca Aquí hay algo Aquí abajo Aquí hay algo No sé qué es No sé qué me está marcando La verdad Ya sea dicha Que no tengo ni idea Qué me está marcando Anda Aquí estoy en parado Venga Voy a La paso de sacar la casa Se me queda Si estuviera aquí Está cerca Está cerca Está cerca no Es esta Solo tengo que matar a tres Pues oye ¿Cómo entro? Por aquí Venga Hostia machos Que vienen Bufados ¿Dónde? ¿Qué tal? Ya no, ¿no? Y ahora Hay que Hay que cerrar esto Uno Y Esto ¿Cuántos fusibles Ya habrá el tiempo metido Y dónde? Ahora Ya tenemos otra zona segura Está bien sacarla Por si acaso Venga Voy a hablar con Con Rice Y cobramos Nos vemos dónde Rice ¿Qué me hablan? No sé A medio camino Supongo Vale Necesito que te desvíes rápidamente ¿Qué es? ¿Por qué? Hemos perdido contacto Con una de nuestras patrullas Cerca del mercado ¿Y a mí qué me importa? Ahora te invito Búscalos O no te molestes en volver Vale ¿De dónde? Vale Que tío ¿Eh? Hostia que me da Hola Nada, ¿no? ¡Palo! ¡Ja, ja, ja, ja! Por pringao Es que es así Venga Vamos a Este es el mercado Que te he llegado Pasa de tu culo, tío Pasa de tu culo, tío Venga, no segas No Bueno, vemos el mercado Voy Gracias, Fabio Vamos, hombre Pasa de tu culo Ay, no, no Vámonos Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida Mira, hasta aquí Algo los ha hecho pedazos Registra los cuerpos Busca unos planos En un pequeño sobre Mierda, tío Te oí venir Mierda, tío Te oí venir No muertos juntos Ahí está A ver si en este Este los tiene Ay, no ¿Dónde estaba el Cadáver? Cadáver Cadáver Con la luz Por favor ¿Has encontrado el sobre? ¿Es saberes? Aún no Espera un ser ¡Joder! ¡Ey! ¡Vamos! Nada Ahí está ¿Qué hago? A ver ¿Hay alguna caja? ¿Estás tocando esta crema? No se va ¿Es muy rápido? Sí Lo suficiente va a venir por aquí ¿Y por qué no puedo entrar? Que si no te mentía de hostias Aquí están Digo yo, ¿no? Ahí están los sobres Los sobres El sobre Cógelo Vale Vale, ya los tengo, Rice Bien Tráemelo enseguida Vas a convertirte en el héroe local Gracias Ay Quería entrar ahí A saco Tío Ven aquí Estoy en la antena No piso ir a la antena No No te veo Los muertos no miramos ¿Dónde estoy, tío? Me han mandado muy lejos Pide la race Su recompensa ¿A qué tengo para hacer esto? No te jodas Bueno Creo que no me equivoco Al decir que Rice No es la persona más querida Su prohibiente fallecido No Pero sí es la más temida Y ya conoces el dicho Más vale ser temido que amado Si no puede ser ambas cosas Maquiamelo Correcto Un tipo inteligente Bueno Vamos Nos vemos donde Rice A ver cómo puedo Seguir siendo un tipo Pero es que no me queden edificios Salta este Y de este Vamos aquí Venga Voy a Nos vemos donde Rice Llega Venga Venga, vamos Lleva a meter Lleva a meter a ese Ahí Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar Que la mayoría de esos borrachos Rice te espera Quizá podamos Vale Dios, espero que no Vamos Que me dio Ahora, Dios Gracias Hay que arrearles Si les muestras compasión Lo tomarán Dades la mano Y te cogerán el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan Mujeres Balas ¿Y no sois capaces Ni de completar Una simple tarea? Debería mandaros A todos al foso 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 Aquí vuelve En la calle De la torre ¿Tienes algo Para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti Darme lo que prometiste Dos cajas de Anticina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde A falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar Al igual que las mías Como un Perrito Fiel Teníamos un trato Tu gente necesita Esa Anticina Y por lo visto Ahora Más que nunca Pero Un hombre que sigue Las reglas de otro No es hombre Aquí tienes Arréglatelas Con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo Cinco billares Si quieres más Te daré una oportunidad La leta Jade Ademar La escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena Donde los hombres luchan Para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión Luche para nosotros Y ver cuánto tiempo Tarda alguien De su calibre En acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No Olvídalo No pienso hacerlo No suenas nada convencido Crane No me he enterado de nada Se nota que aún no has tomado Ninguna decisión Serás un perro Y salvarás a los habitantes De la torre O un hombre Y salvarás a la Doncella Vete y te lo piensas Vale Cinco mil La mierda Venga Vamos para el gente Bueno pues nos vamos allá arriba Ya estamos aquí Aquí es no Si Haga en cuenta estos Crane Informa Informa Ya no trabajo para Rice Quería que secuestrara a Jade a Demar Y se la dejara allí Para ponerla a luchar en su puto foso Y ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Lo has hecho? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Parece haber olvidado La importancia del archivo Crane Si Rice quiere a una chica Tú entregasela Estarás allí para vigilarla ¿No? Si Pero que ¿Cómo podéis? Pero que mierda de grupo humanitario Sois vosotros Y bueno Si el archivo del proyecto Puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos Para que seas un insubordinado Crane Hazlo Vale Que te follan Gilipollas ¿Y ahora qué? Lleva la anticina a la torre Vamos para la torre Estamos lejos Atención Que habla Alfie Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa Toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff El hombre del gas Se largó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No Tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido Una pequeña fortaleza Detrás de la estación de tren Vale Me estás cabreando ¿Y dónde tengo que ir ahora? ¿Ya está muerto? ¿Se va? Hasta luego Uy Cerraduras Te me dieron los puntos antes de abrirla Ya sabían que iba a abrir Dinero Y una bolsa ¿Y esto es todo? Bueno Pues voy al gas Si está aquí al lado Mira A ver Espera Vamos a ir Sube Te veo perfectamente ¿Y qué quieres? Identifícate Si no quieres que te disparen Identifícate Lárgate Hola ¿Aquí? Ahora me dice que baje Estoy un poco perdido Gente ¿Aquí? Aquí Esto es fuerte Jefferson Hola Jeff Y te dirigirás a mí Como comandante Jeff Yo creo las reglas aquí ¿Está claro? Ni Brecken Ni Rice Esto es ciudad de Jeff O Jefflandia O Villa Jeff O Jeffpaña Oye Jeff Comandante Jeff Tenemos una emergencia Toda la ciudad está sin gas Ah Sí Eso Ha sido cosa mía ¿Tú has cortado el gas? Hubo que interrumpir temporalmente El suministro de gas a los civiles Para instalar el muro del apocalipsis De fuerte Jefferson Pero ya he acabado Y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible Soy fundamental para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadro Vale, vale Oye Si no te matan Podrás ser el... Muy bien Vaya bien Mi madre A ver ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí Vale Pues voy a ir a por esta Voy a hacer así Vale Le hablo Hola Mi madre Me gusta esto Bueno Pues ya está ahí Nos vemos ahí Vale Creo que es por aquí He perdido un poco ¿Eh? ¿Qué tal? Si no No puedo cerrar la puerta Tío Creo que no se había matado Madre Espera No quiero gastar el arma buena Estoy gastando el arma buena Fuera Recupero esta mina Lo bueno es que no entra Se quedan aquí los muy tontines Hola Hola Un momento Uy Te pagas una mierda Tío Esto hay que tirar Esto hay que tirar No merece la pena A ver Vamos a ver Cómo vamos Cuatro botiquines Este nada Esta sí me queda Es esta válvula Además Ahí Vale Vamos a repasar las armas Y subir los puntos de habilidad Acaba Venga Este ya está Me ha costado esta Y Bien Esto hay que tirarlo Tío Venga Y el talón este X No tengo armas Gente Habilidades ¿Qué tengo? Nivel de agilidad Bueno ¿Y qué puedo hacer? Cabe de ligera Voy a coger la de curarme Antes la eché de menos Venga Siguiente Sería Esta Al puente ferroviario O sea que antes tengo que salir de aquí Madre No está esto Hola Ey, ey, ey Me mordió Es carosa Este es el puente ferroviario Sí Pues vas fameado ¿Dónde está la pared? Tira ¿Cómo entro? Eso es lo primero Luego ya me encargo de este ¿Cómo entro? Desde arriba Entro desde arriba No te lo digo yo A este chaval No te lo vi A ver Vamos a hacer un cóctel Vamos a quemarlo Diseños Tiquín, botiquín Potenciador Desistencia Venga Ahora es cócteles ¿Va a hacer tres? Bueno, dos ¿Cuánto el gol tengo, tío? Va a hacer dos Vale Entonces Me quito la reina del punk Y me meto un... Ah, mira Me hace de dos en dos ¿Cómo se usa este, tío? No me lo cambié por este Ah, vale Por los... Petardos Vuestra aquí media hora, gente Cambiar por el cóctel molotov Bien Y ahora, a ver si me acuerdo Cómo se cambia Aquí Arre A ver Echar fuego a una tubería de gas ¿Te estás muriendo? ¿Ha hecho algo esto? No me tiro a ver Tío Qué va No lo esquive, eh Levanta, levanta, levanta Qué va, tío Levanta Toma, palazo Buah, botiquín Buah, botiquín Botiquín, por favor Me atasco Ahí Es que lo hago, madre Me atasco Ah, que no tengo esta mina Quieto, 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 que no puedes esquivar Venga, 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 venga Uy, en todo lo malo Tío, muere, muere, por Dios Ahí estás Ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, Gray Tú dale a la actors Por apurar No, tío, eh Puedo estar aquí esta mañana ¿Ya? Madre Digo yo que este me dará, no sé Bueno, mierda No da Me quedé mirando al fondo Dale Ahí estás Bueno, me queda una Ya quito el punto de mapa y nos vamos directamente a la Misión Lo subo aquí, ¿no? Vale Venga, nos vemos ahí en el punto de la misión Acabamos esta y yo que ya la dejamos por ahí Venga, nos vemos ahí Pues esta Mira si no lo había visto Bueno, 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 bueno Espera, espera Sigue escupiendo Sigue, escupiendo Vale, tío Toma, voy, chaval Mi madre, ¿cómo me carga ese? Hala, baja un botiquín Me tuve que tomar un botiquín de camino porque me arrancó Ahí Esplotó Mierda Ya, por favor No, sí que le que escupe, ¿eh? Pesado Miércoles Cuidado sin arma Vale, repárala Me gasta Me gasta Uff Bueno Es que escucho otro Como si Míralo Ahí otra Vale No creo que me moleste Tufa Va, District No creo que de venir, tío No, no, no No, no No, no Todos Vienen dos Vale Vale, 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 dale, 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 te lo pienses, ahí, manténla, 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 ya está, quita, 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 abre, abre, mierda, ¿me abrió? Sí, me abrió, tío, qué zombies para coger, qué paso, cojo este que es el especial, y me voy corriendo, ahí, me dio, y me dio, abre la compuerta principal de distribución, o sea, aún tengo que hacer algo más, en serio, ¿por qué hubiera lo contrario? Bueno, y esta caja que es hola, bueno, solo no está, que tiene mi FOA. Abrete, por favor. ¡Mierda! Bueno, no hay zombies, me hago unas ganzúas. Una. Dos, por si acaso. A ver, tío, si es que he abierto edificios, no puedo con el normal. Es aquí, ahí. Macho, no lo pillo, ahí. Jesús, qué puntito, esta para mí era difícil, no era fácil, no era normal, pero, ¡ay, qué bien! Vale, merece la pena. Venga, venga, vamos al centro principal de distribución, o la puerta principal, que eso sí. No, 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 no. Ahí está, ¿eh? Hay un tocho, hay un... Hay varios tochos. A ver, voy primero por el que es que... Vale, salta, ahí, tío, aún así. ¡Toma, tío! Tía, que me muero, chaval. ¡No! Bueno. Manda otra, ¿no? No, llave del amor no. Hoja de gancho por hoja de gancho. Y quiero, reina del punk. Reparar. Sí. Y mejorar. F6. Puedes aumentar los atributos de las armas, no me acordaba de esto. Ah, es verdad. Vale, guay. Listo. Muere, 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 muere. Mi madre, ¿dónde está la válvula, tío? Mateo, estos ahí. A ver. ¿Dónde está la válvula? No. Mi madre, tío. ¿Pero cuánta vida tienen estos? Esto ya no tiene vida. Sí, 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 sí. Pero está muerto, chaval. Fuera. No tengo que limpiar. Pues tengo que limpiar. No se caerá. Sí, voy a limpiar. Voy a limpiar. Me queda un cóctel. ¿Qué hago, tío? Es que tampoco lo veo muy efectivo. Fuera, que sí, un brazo. No más me sirve, ¿sabes? Que ya me estoy quedando, señor. Vale, tío. Sube, 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 sube. Vale. A ver, a ver. No me mires así. ¿Qué es usted? Me va mirando y me va diciendo, ven que te muerdo. No. Vale, pesado. Hola. Sí, ya lo sé. Ha traído hace ya. No os habéis dado cuenta, yo sí, ¿eh? A lo mejor si os habéis dado cuenta, me lo estáis gritando. No os oigo. No tengo botiquines. Oye, ¿sabes qué? No puedo hacer cosas. Descarga acuática. A una tubería. No esto nada. No, que solo tengo un clavo. Me atraía uno de los otros. Sube, sube, que viene aquí Rasputin. ¿Ya no se efectiva? Madre, chaval. A ver si no basta. Ay, calla, hombre, pesa. No, no, no. Ay. A ver. Vale, no se me puede hacer esto, chaval. No paren de venir, tío, se puede entrar a la puerta. Esto es aquí. Yo creo que estoy diciendo el tonto, tío. Porque mientras sigan viniendo, si es que está la puerta abierta. Va a ser esa llave. Muy bien. ¿Cómo entra esa llave? No me acuerdo de esta misión. A ver. A ver. A ver. A ver. Todo cerca. Acércate a la manita de la otra. Bonita. Tío. Muere. Dios. No está. Venga. Es que no me queda ni arma ya. Voy a gastar un poco la pala esta. No, no, sí. De puntos aquí tengo que... Oh, la pala esta, chaval. Dale esta mina que gasta, tío. ¿Anda? Miércoles. Es que venían bufados a dormir, tío. No, no, para, bebé. Tío, me siento un poco de misericordia. No, no, no. Yo, limpio. Ellos vienen. No, para, bebé. Zombies. A ver, voy a mataros aquí. A ver. Dutina. Tú. Ven. Toma. No, ti no te voy. No te van a ir así. Venga. Me va a parar esta, tío. Es horrorosa. ¿Cómo gasta esta mina? Fuera. Bien. Me voy a echar hasta la coche ya. Por aburrimiento. Tiene lo que hemos dado. Vale. Venga, se queman dos. Mueve. Y muere ya. Bien. O sea. A mí me están dando un montón de gasas. Vamos a mirar el lado bueno. El lado bueno. Te están dando gasas. El lado malo. Que en lugar de ir a aprovechar a abrir la puerta, estás cogiendo todo esto. No la puedo abrir. Es que veo cosas que abrieran esto de coger. A ver. Rápido. Solo tengo una ganzúa. Ah, no. Tengo diez. No. Vale. Es por aquí. Ahí. Ahí. No. Aquí. Sin moverme. Sin moverme. Ay. Abre. Bien. ¿Y por qué creía que era aquí? ¿Por qué he creído que era aquí? A ver, tío. Uy, me están dando cosas, ¿no? No me quejo, pero... Mira, ya puedo modificar. Se me han dado un montón de cuerdas. A ver que yo me entere, tío. ¿Por qué me empengan que era aquí, gente? Sí, tengo que llegar ahí. ¿Y cómo llego ahí? Tuberías, que no sé para qué las cojo, la verdad. Un segundo. Perdón, pues ya van a ir por teléfono. A ver. Sí, me empano, gente. Voy a acabar de coger esto. Perdón. Y lo dejamos, tío. Si es que es... A ver, quita la luz. Veo lo mismo con luz que sin luz. O sea, ahí... Vale, voy a tener que meterme por algún lado que no veo. Va a ser fuera de aquí, encima. O sea, me he estado aquí una hora matando a más o menos de buena edad. A ver. No te jodas. Qué tonto, tío. Venga, ¿qué hago me hago encima? Por ir mirando para afuera de la pantalla. Sube, sube. A ver, va a echarme el botiquín. Porque este no... Cogemos el arma buena. Vamos a ir para atrás. Ok. Ay, madre. Que ahí le puse bien el lomo, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Por qué no has hecho para atrás de todo, tío? Que hay un escaloncillo y me he hecho fregues. Ay. Lo bueno es que llevo un mod que se supone que lo electrifica y a este no, ¿eh? Venga, hombre, tío. Uy, cómo me enfrentan el escaloncillo. Chavali. Qué monotazo me está metiendo. No, 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 no. Qué humedad. Ya está. Hala. Ha sido más fácil que el otro por el arma. Bueno, no, siempre da lo mismo. ¿Y esto? Una cuerda mojada. Vale, me voy. Bien. Venga, vamos a cobrarla y ya está. Ahí hay un aire. Tengo el micro en cuenta. Bien. Fuego y azufre. ¿Se puede saber qué fregados has hecho? Abrir las válvulas locales y la compuerta principal. Ah, ¿y las líneas de las tres? También. ¿Las qué? Por las llamas de Satanás. ¿Es que tengo que deciértelo todo? Sí. Obviamente, hay que cerrar todas las válvulas de la línea azul para mantener la presión equilibrada. Línea azul. Date prisa. Pues expulsaremos más gases que el tío Pedro en Navidad. Vale, ya parió esta misión. Es infinita. O sea, ahora tengo que darle a la línea azul. Buscar las válvulas azules. Ok. Le va a buscar. Hay que matar a todos los que ha traído aquí. Ya han sido 25.300. Dale. Vale, me gasto. Entrega aérea. Estoy yo como un par de entrega. No, 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 no te pares. Ahora. Cúrate, cúrate. No te pares a rematar. Ahora sí. ¿Cuántos quedan? Tres. Ahí estoy. Bien. Dos, tres. Nada. Si no te dan, no quedan contentos. Vale. A ver. Ya está, ¿no? Línea azul. Esta. Una. Vale. Que es la primera que he visto. Bueno, la primera. La primera que he visto. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. No hay. No hay. No hay. Mira, ya hay otra. Aquí. Ya lo sé que tengo puntos de estabilidad. Pero, hombre, que moneda. Parado en el segundo, tío. Vale. Bien. Y me quedaría una. ¿Qué? Ya, que está. Ya. ¿Qué sitio trae los pares? Estoy aquí. ¿No me veías o qué? Ahora, ¿qué da esto? Yo creo que ya canto. Bueno, eso dije antes cuando maté al fondo. Ya está. Ahora vuelve aquí de inmediato, soldado. Sí, mi comandante. No estamos en la marina, chico. Tómate un café para despejarte. ¿Qué? ¿Qué? Venga, vamos a cobrar la misión. Espero que a menos nos dé algo bueno. Gente, nos vemos ahí. Es aquí, pero está hasta arriba, tío. Agarrado. Ahí. Bien hecho, soldado. Abriré la compuerta principal. Creo que prefiero verlo desde lejos. Como quieras. Tienes 10 segundos. Vale. Mira, el mundo del apocalipsis. Va a ser un mundo del apocalipsis. Tres. Esa. Dos. Uno. Ignición. Observe el infierno satánico del muro de los apocalipsis. Un muro de fuego. Es que malo, tío. ¿Qué chingados ha sido eso? Encontré a Jeff. Hemos restaurado el gas. Me alegro. Ya te dije que era irreemplazable. Pues mucho me temo que vas a tener que buscar a un sustituto. Hecho. Hala. Pues hasta aquí. Es intenso el juego. Está guapísimo. Tiene un 13%. Llevamos un 9. Hemos hecho un 4%. En hora y media. Mi madre. Anda que no. Me tengo que grabar los vídeos para que podamos verlo antes del día 4 de febrero. Yo no me enrollo más, gente. Oye, os quiero. Chao. Cuidaros.